Música Este es el ritmo Chuntaro Style, este es el ritmo original Que canta racamón y bailo de Gabilán, canta racamón y bailo de Gabilán Este es el ritmo Chuntaro Style, este es el ritmo original Que canta racamón y bailo de Gabilán, canta racamón y bailo de Gabilán ¡Gumia! H de A Ahora sí Este es el ritmo chuntar veintay Este es el ritmo original Porque canta el ragamón y bailo de Gabilán Porque canta el ragamón y bailo de Gabilán Este es el ritmo John Therese style Este es el ritmo original Porque canta el ragamón y bailo de Gabilán Porque canta el ragamón y bailo de Gabilán ¡Uy, no más! ¡El ritmo poblano! Este chuntero es una sabrosura Este chuntero es una locura Este chuntero es una sabrosura Este chuntero es una sabrosura Este chuntero es una locura Este chuntero es una sabrosura Este chuntero es una locura Y en el teclado Él es Pedro Jr. Este es el ritmo chuntero es un 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 chuntero Este chuntero es una sabrosura, este chuntero es una locura Este chuntero es una locura No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo